Hola que tal amigos de mi canal, amigos, amigas, conocidos, vecinos de enfrente, todos, absolutamente todos, bienvenidos a otro video más con una receta tremenda, hoy voy a compartir con ustedes pizzas caseras y vamos a compartir un pan saborizado con distintos gustos, así que bueno, recuerden suscribirse, recuerden darle click a la campanita para recibir las notificaciones y darle like a los videos, hablamos demasiado, ya mismo nos vamos en busca de la receta. Así empezamos a hacer esta receta de pizzas caseras, recetas de pizzas caseras hay a montones pero bueno, yo les voy a enseñar esta, no se olviden que yo en una época fui panadero junto con Fernando Leali, Narigón y mi amigo ya desaparecido, Darío Luna, que falleció hace como ya dos años, pero bueno, aquí estamos enseñándoles a hacer una masa de pizza, que vamos a hacer unas pre pizzas y vamos a hacer un pan saborizado, arrancamos, tenemos 2 kilos de harina, en este caso yo encontré una 4 ceros, que es mejor, es una harina ideal para torta y esas cosas, pero bueno, lo vamos a usar en pizza, tenemos 2 kilos de harina, tenemos un litro 200 de agua, un litro 200 centímetros cúbicos de agua, tenemos ahí 60 gramos de sal, tenemos aceite, que son, déjenme hacer memoria, 200 centímetros cúbicos de aceite, en este caso yo voy a usar de girasol, pero ustedes pueden usar el aceite que quieran, normalmente el aceite que aconsejan todos es el aceite de oliva, pero bueno, a mi me gusta hacerlo con girasol, cuestión de gusto mucho muchachos, amigas del canal, y levadura, tengo ese sobrecito de levadura, el secreto es este, si yo quiero hacer una pizza para comerla ahora en este momento, simplemente tengo que ponerle levadura en cantidades, por decirles un ejemplo, si yo quiero hacer esta masa de pizza, cocinarlas y comerlas en una hora, por lo menos hay que usar unos 100 gramos de levadura, por lo menos, en este caso, simplemente tengo 25 gramos de levadura, porque yo las voy a cocinar hoy, perdón, las voy a hacer hoy, y las voy a dejar levar hasta mañana, tienen toda la noche para estar levándose, así que tranquilamente, con esa levadura me alcanza y sobra. Bueno, ya tenemos los materiales, todo lo que precisamos, vamos a empezar con la elaboración de esta masa de prepisa, y también vamos a hacer un pan saborizado. Ya empezamos con la elaboración de la masa, ya vamos a calentar un poco las manos, que está un poco fresca la pieza, ya echamos el aceite dentro de la harina, ahora le vamos a ingresar la sal, ya estaría esto, le vamos a ingresar la levadura, toda la levadura dentro, recuerden que la estoy haciendo para cocinarlo mañana, o sea, va a tener un tiempo de levado suficiente, por eso con menos levadura, alcanza y sobra. Bueno, mezclamos un poquito esto con aceite, y empezamos a agregar agua, yo les dije, un litro doscientos de agua, igualmente, eso es una variable que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿por qué?, porque las harinas son lo mismo, por ahí el litro doscientos sobra, o por ahí falta, entonces eso lo van a ir regulando ustedes, vamos a seguir mezclando un poco así, agregamos agua, en este caso yo estoy agregando agua de forma que está en temperatura normal el agua, o sea, no está ni caliente, ni fría, ni tibia, ni tibia, ni nada, vuelvo a repetirles, si yo estuviera haciendo una pizza para comerla ahora, tendría que ponerle agua tibia, caliente no, y menos que menos sirviendo por el simple hecho que matamos el hongo de la levadura, no se olvide que la levadura es no, nosotros le echamos agua hirviendo, por favor le da lugar, no nos sale la pizza, entonces, es agua a temperatura normal, o agua tibia, si queremos acelerar el proceso de levadura, bueno, ahora viene la parte complicada, que es de ensuciarnos las manos, tenemos que amasar, voy a hacer una masa, bien armadita, que tenga fuerza, después la vamos a ir cortando, pesándola, siempre lo ideal es pesarla, ya hay unas medidas de peso estándares en cocina, como les dije anteriormente, yo fui panadero, o sea, trabajé en una panadería y aprendí un montón de cosas cuando era joven, ya cuando tenía 15 años, hace muchísimos años, bueno, voy a acelerar esto, voy a hacer el bollo, y volvemos, porque si no vamos a estar hasta mañana con el vídeo, aguantar un poquito, de paso nos voy a contar algunos secretos de las pizzas, por ejemplo, que a lo mejor ustedes no lo saben, pero bueno, algo vamos a contar de dónde proviene la pizza, muchos dicen de Italia, pero no se sabe bien, después les cuento, bueno, aquí estamos ya en las últimas, ya con el amasado, utilicé todo el agua, y me parece que me quedó un poquitita, poquitito, pasado de agua, un poquito, como les dije yo, las harinas no son lo mismo, como les dije en la anterior reacción de vídeo, la pizza no se sabe si es italiano o árabe, todavía nadie lo ha podido explicar, pero bueno, supuestamente los árabes también trabajaban la masa, y hacían algo así parecido a la pizza, la pizza tiene tres ingredientes básicos, que son el aceite, el agua y la sal, que cada uno cumple su función, además de la harina, por supuesto, el aceite le da crocanticidad, cuando la cocinamos, y por supuesto, según el aceite que le pongamos, le da sabor, el agua es la que se encarga, déjenme hacer memoria, porque hay palabras difíciles, de la hidratación de las proteínas, que tiene por supuesto, la harina, es lo principal, digamos, y la sal, que tiene también la masa, es la encargada de darle fortaleza en el amasado, porque, como es, todos los panaderos sabemos que si nos olvidamos sal, en alguna masa, la masa sale toda chucharrada, no tiene fuerza, la sal, la masa, volvemos para atrás, la sal es la encargada de darle fuerza a la masa, esto se hace así, de abajo para arriba, y se mete al medio, debajo para arriba, se mete al medio, así es como se amasa, ya casi está esto, ya casi está, como les decía, me quedó un poquitito blanda, pero no importa, porque tampoco es que está demasiado blanda, yo le diría que, con la harina esta que utilicé, es casi perfecta la medida, casi, no perfecta, casi casi, yo sigo amasando un poquito más, hasta que quede bien homogénea, y ya, pasamos a lo que es, eh, el corte, y, el pesado, y la separación, en los distintos moldes, listo, ya terminé con el amasado, ahí está, lista la masa, ahora lo que vamos a hacer, es taparla con un cachito de papel film, así, y dejarla descansar, y que eleve un poquito, que la levadura trabaje, ¿por qué? porque nosotros ahora, después de esto, pasamos a los moldes y eso, y si la levadura, por ahí estaba mala, nosotros no nos enteramos, si no la dejamos trabajar un poquito ahora, y si trabajamos, ponemos la masa, cortamos, pesamos, todo, dejamos en los moldes, las dejamos preparadas para cocinar, y al otro día venimos, y están como las dejamos hoy, significa que la levadura falló, que pasa en muchas oportunidades, entonces tenemos que, agarrar y dejarla ahora un ratito, que eleve, que empiece a trabajar, eso es muy simple, te das cuenta, porque, vos la apretas así después, y se hace una esponja, es porque elevó, ahí está, ya descansando, recuerden que hay, tres tipos de pizza, en lo que es altura, yo recuerdo, cuando nosotros, hacíamos las pizzas en la panadería, la pizza normal, en esa época, serviese con un tamaño, era algo así, como si dijéramos, de dos centímetros, era la pizza normal que se hacía, que en ese momento, nosotros pesábamos bollitos, de medio kilo de masa, fíjense, una pizza, en una piscera común, con medio kilo de masa, y después, tenés la pizza media masa, que es la que se consigue hoy en día, en la prepisa que se consigue comprada, y después tenés la pizza de piedra, que no se consigue la prepisa prácticamente, porque es una pizza que se hace con esta masa, cruda, así como está, se estira y se cocina, como es finita, digamos, finita, finita, así, así, algo chiquitito, entonces, como ya tiene levadura en la cocción, algo, algo esponjea la levadura, y no queda un masacote, digamos, como es finito, y algo se hace esponja, esa es la pizza a la piedra, hoy vamos a hacer, la pizza a tamaño normal, a la media masa, no voy a hacer una pizza en antiguo, porque es demasiada masa, y una pizza de esas, digamos, tenés que meterle un montón de cosas arriba, como para que quede rica, si no, es masa con queso, digamos, algo así, bueno, hacemos una pausa, y volvemos con los moldes, momento de ver cómo está la masa, levantamos el film, miren, ven, la dejamos, y toma, tiene esa forma, eso significa que la levadura trabajó, y ya la tenemos, 10 puntos para, cortarla y ponerla en el molde, y ponerla en el molde, y nos trabamos, en el molde, un chorrito de aceite, en este otro también, chorrito de aceite, no hay que mezquinar, porque no se tiene que pegar la masa, papel de cocina, agarramos y lo desparramamos bien, por todo el molde, se olviden que esto va a ser, el lubricante, que no va a permitir que se queme, para que se pegue la pisa al molde, y a su vez, el que nos va a permitir trabajar ahora, con la masa, que ahora lo vamos a ver, les tapamos la masa, empezamos a pesar, y les empiezo a enseñar, como se trabaja, la pizza, para que quede bien redondita, que quede, como debe ser, una pizza casera, empezamos a cortar la masa, veis como está, esto quiere decir, que la masa levo, vamos a sacarla así, para que estén la bien, miren como es esto, es un espectáculo, está elástica, está perfecta esta masa, perfecta, ven lo que es esto, elasticidad, espectacular, vamos a cortar, a ver, 3.80, le vamos a dar 3.50, por un molde como este, por un molde picero común, le vamos a dar, 350 gramos de masa, ya está la masa pesada, ahora empezamos a hacer así, la metemos para dentro, acá atrás, ven como se ve ahí, hacemos un bollito cilíndrico, recuerden, 350, ahí ven, ahí está perfecto, y esto, lo ponemos ahí, en el medio, esa es, la base de, vamos a acercar un poco, la base de la, de la prepisa, 350 gramos, hicimos esta, ahora hay que esperar, que se, leve un poquito, y se blande, y ya la empezamos a trabajar, yo voy a hacer lo mismo, con los otros tipos de masa, con los otros moldes, y, adelanto trabajo, y volvemos, ya tenemos, los bocitos, en cada pizza, y me dejé, tres bocitos, para hacer un pan saborizado, con esta misma masa de pizza, voy a hacerlo, de orégano, lo voy a hacer de salame a milán, y lo voy a hacer de muzarella, eh, mientras, esto va tomando, se va ablandando, no tomando, se va ablandando, mientras se va ablandando, nosotros lo vamos apretando así, a todos, a todos, lo aplastamos así, y de a poquito, y de a poquito, vamos estirando la pizza, hacemos eso, y esperamos, cinco minutos, diez minutos más, que, la masa, vuelva a tomar, elasticidad, esté grandita, y lo seguimos separando, la idea es llegar, hasta los bordes del molde, y que quede, como una pizza, común y corriente, ahora vamos, a empezar a fabricar, el pan saborizado, bueno, este bocito, que tenemos aquí, lo vamos a hacer, de salame a milán, lo estiramos bien, porque la masa, tomó elasticidad, lo ponemos ahí, y le ponemos, el salame a milán, que hemos cortado, y empezamos a, integrarlo en la masa, lo vamos haciendo así, la masa, al estar elástica, está como un chicle, entonces, se va pegando todo, ven como queda, vamos uniendo todo, tiene que quedar, bien, lleno, de salame milán, lo ponemos así, y lo empezamos a meter adentro, como hicimos hoy, giro para adentro, giramos para adentro, así, giramos para adentro, así, tiene que tener, abundante, por el simple hecho, que la masa, no se olviden que, después leva, y toma un tamaño más grande, entonces, si no tiene salame a milán, si tiene poquito, cuando tome el tamaño más grande, va a ser pura masa, y poco, de esto, esto va a quedar, riquísimo, bueno, vamos a traer el molde, que tengo preparado acá, acá tengo, una bandeja, que ya aceite, y vamos a hacer, tres bollitos, el de salame milán, que es el primero, el de, muzarella, y el de orégano, bueno, vamos a tratar de hacer una, una, esfera, o una semi esfera, media esfera, ahí está, hacemos así, una esfera, y la ponemos aquí, ahí está, ahí está el primer bollito hecho, ahora vamos a ir en busca, de los, de lo que nos falta, para nosotros, acá tenemos, preparada la masa, y vamos a ponerle, olégano, con eso va a alcanzar, hacemos como hicimos, con el de salame milán, metemos el olégano dentro, de la masa, apretamos, e, intentamos unir bien, el olégano, que tiene esto ya, con lo que le pusimos, es tremendo, tratamos de que quede bien unido, hacemos así, como esto se hace, con la masa ya hecha, no podemos, mezclar el olégano, más que así, lo ideal sería, poner el olégano, cuando estamos, cuando estamos haciendo la masa, o sea, cuando ponemos la harina, cuando hicimos, cuando hacemos lo que hicimos, por el principio, la masa en sí, ahí le pones olégano, y ya está, queda todo, queda todo bien mezclado, pero ya, ya está listo, hacemos un poco así, para que quede bien afuera, miren como quedó, espectacular, y lo ponemos, al lado del otro, este es un bollito más chiquito, vamos a estirarlo un poquito así, para que quede más o menos, el mismo ancho, y ahora seguimos, con el próximo gusto, tercer bollito preparado, mozarella adentro, mozarella, para el bollito este, mezclamos, 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 mezclamos y mezclamos, voy a mandarle un saludo, a mi amigo, amigazo, Gula Jiménez, Gula Jiménez, uno de los tantos amigos, que me dio la vida, nos vemos muy poco, porque vive en Buenos Aires, tenemos varios amigos en común, uno de ellos es, Luciano Sibeli, el Lucho, otro es, Fernando Glasteguina, el Vela, todos lo conocen, el número uno del padel, histórico, y otros, malandras más, que no voy a nombrar, porque si no, podemos ir presos, bueno, tercer bollito, ahí está, con mozarella, cuando esto se cocine, que se derrita la mozarella, va a quedar tremendo, ya lo ponemos en la fuente, y ahí lo tenemos, esto así como está, lo tapamos, y, ¿vení como lo hice? esto cuando leve, se van a unir, como un pan Felipe, que se ponen así, los panis individuales, se va a unir, y ya se cocina, esto, hasta mañana, que lo cocinemos, no lo vamos a ver más, ahora, les muestro, se tapa con un film, así, después voy a traer otro más, se tapa con un film, para evitar que la masa, se reseque, y se haga una cáscara, porque la masa con el aire, se reseca, y esto crearía una cáscara, y queda feo, tiene que ser, blandito, ¿ven? ahora, volvemos con las pizzas, seguimos con las pizzas, bueno, dedos, clavamos los dedos, y llevamos para afuera, llevamos para afuera, así, ¿ven? vamos llevando para afuera, como la masa descansó, yo la estiro, y no vuelve, pero llega un momento, ustedes se van a dar cuenta, que la masa no se va a estirar más, y ya empieza a volver, que se va a ver, ¿ven? ven como vuelve, bueno, eso es lo máximo, que me deja estirar la masa, en este momento, metemos dedos, y a descansar, vamos con la otra, con los dedos, ahí podemos estirar un poquito así, pero, dedos, y vamos ahí, pero bueno, ¿ven? lo que les digo, ya la masa, vuelve, cuando la masa vuelve, no hay más para hacer, este es un trabajo, que yo no hacía, con 40 o 50 pizzas, cuando trabajé en paladaría, imagínense que, había que hacer muy rápido con los dedos, seguimos con el próximo, estiramos, 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 y ya no nos deja estirar más, bueno, tomamos un descanso, descanso mis dedos, porque quedan, quedan, exigidos, hacemos un descanso, mientras la masa descansa y se afloja, y seguimos con esto, dejamos descansar la masa, y fíjense, cómo se estira, no vuelve, lo que les decía, hay que tener paciencia con esto, es un ratito, son 5 o 10 minutos, que lo dejamos, y ven cómo se va estirando, de a poquito, vamos llegando a destino, y es al borde del molde, ven que ya, ya ahora no me deja más, yo creo que, un descanso más, y ya queda lista, vamos a la otra, hacer una pizza bien hecha, tiene, su tiempo de trabajo chicos, ven que lo que les digo, ya, un descanso más, y llegamos, a la meta, sigo con las otras, y seguimos, con el video, y ya estamos llegando al final, de esto, ven como les decía, como va llegando, al borde, y ya tenemos la prepisa, formada, siempre yo le dejo un bordecito ahí, del lado de afuera, un poco elevado, para que después la prepisa, no tenga en el borde, una caída así, que quede más redondita, bueno, ahí está perfecto, paciencia, dedos, marcamos así con los dedos, recuerden que este bollo, yo lo hice con 350 gramos de masa, ustedes en sus casas, pueden hacerlo igual, pueden hacerlo, con menos masa, o con más masa, si ustedes se fijan, acá está medio fino, o sea, es una cantidad de masa, les diría, exacta, para hacer una, una pizza, a media masa, si la hacemos más fina, ya es para hacerla a la piedra, bueno, y ahora que viene, puré de tomate, el puré de tomate, en realidad, se le pone, más que nada, más que nada, no solamente, por ponerle tomate, y que tengan gusto, no, se le pone, para que la pizza, no se seque, mientras se está levando, la idea es que tapemos toda la pizza, toda la masa, la hacemos, la hacemos, con menos así, y ya está, ven, re fácil, eso nada más que yo hice, es la prepisa, lista para que, leve, toda la noche, no hace falta taparla con nada, porque el tomate, protege la masa, de, para que no se seque, así que, hasta acá, llegamos con, la elaboración de la prepisa, mañana seguimos con, horno, domingo, y estamos mirando carreras, entices por, a los brazucas, porque no hay categorías nacionales, hoy tanto frenado, y bueno, aquí tenemos, las pequeñas, creaciones, las pizzas, ahí ustedes las ven, y tenemos aquí, eh, los saborizados, miren, miren lo que es esto, miren lo que es esto, espectáculo, como les decía, con poca levadura, es de un día para otro, no hace falta gastar, cantidades industriales, pero bueno, si uno quiere hacer, algo que sea rápido, más levadura, pero bueno, vamos a cocinar, y después vemos, cómo queda todo esto, y así terminamos de cocinar, los panes saborizados, y las prepisas, caseritas, caseritas, eh, observen lo que es esto, vamos a levantar una, a ver, miren lo que es esto, ven cuando toma este dorado, ustedes la levantan, cuando lo están cocinando, si tiene este dorado, ya está cocida, miren cómo queda, ven el ancho que tiene, media masa, acuérdense, 350 gramos de, de masa hecha, y logran, una pizza de este tamaño, y esto, a ver, vamos a levantar acá, está todavía un poquito caliente, miren lo que es esto, totalmente cocido, no está crudo, así que bueno, después lo, lo voy a degustar, no lo voy a, a contar, simplemente, háganlo ustedes, en sus casas, esto, está perfectamente cocido, es, un lujo muchachos, recuerden, suscribirse a mi canal, darle like, a los videos, y hacerle click, a la campanita, para recibir las notificaciones, de todo lo que uno va subiendo, prepisas, caseras, y pan saborizado, esta receta, del día de hoy, abrazo para todos, nos vemos en el próximo video, ¡Gracias! ¡Gracias!